A continuación les ofreceremos el capítulo XXV, bueno, XXV y tres palitos. No, no, me dice el director que tres palitos no, que son 28, 28 palitos debe ser que se han borrado. Ah, es el capítulo, es el capítulo el que se ha borrado, ¿no lo vamos a ver entonces? Ah, sí, sí lo vamos a ver, imbécil, imbécil el capítulo. Ah, yo, sí, de acuerdo, sigo leyendo, sigo leyendo. A continuación vamos a ver el capítulo imbécil de la telenovela. Ella es mi padre. En este capítulo Alejandro José se encuentra con su amante de los martes a las 3 y 10 y le confiesa a quien es en realidad su verdadero y único amor. Su amante asiente pasmada a la confesión de Alejandro José y también se sincera con él. Perdona, perdona, pero es que tengo tantas amantes que ahora mismo no recuerdo tu nombre. ¿Sandalia? ¿Cómo te llamas? ¿Sandalia? Ah, sí, escucha, Sandalia. Ah, no, me llamo María. Ah, vale, vale, pues escucha María, Sandalia. Dime, dime, Alejandro José. Esta noche quiero decirte algo muy importante. Esta noche quiero confesarte algo. Hoy quiero decirte de quién he estado enamorado toda la vida. A quién he querido siempre. ¿Quién es la persona que me hace ring, ring? Ah, querrás decir tilín, tilín. Bueno, sí, la que me hace un ruido. ¿Y quién es esa persona de la que has estado enamorado toda la vida, Alejandro José? Pues, pues, la persona de la que yo ha estado enamorado es de mí. ¿Qué? Pero eso es imposible. ¿Has estado enamorado de ti mismo? Sí, Sandalia. Así es. Desde que me conocí, no quiero a nadie más en este mundo. Cuando me miro en el espejo, siento una atracción tan fuerte por mí mismo que no quiero estar con nadie más. Cuando me acaricio, siento cosas que no había sentido por nadie. Ahora mismo, solamente quiero estar conmigo. Dime, Sandalia. Dime que tú también sientes lo mismo por mí. Dime que soy correspondido. No, Alejandro José. No eres correspondido. Porque yo también estoy enamorada de mí misma. ¡Oh, no! ¡No puede ser! Sí, Alejandro José. Me quiero solo a mí misma. Me quiero más que a mi vida. Más que al aire que respiro. Y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si me dejo de querer. Que las campanas me doblen si me falto alguna vez. Yo soy mi vida y mi muerte. Te lo juro, José Alberto. No, ¿qué es José Alberto? Es Alejandro José. Alejandro José no rima. Te amas José Alberto. Te lo juro, José Alberto. No debía de quererme. No debía de quererme. No debía de quererme. Y sin embargo... Me quiero. Pero entonces... Entonces... Tú eres igual que yo. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Sí, porque yo también. Me quiero mucho. Me quiero mucho yo. Tarde o temprano seré mío. Mío yo seré. Alejandro José. Lo tuyo es tan solo atracción física. Eso no es amor. Yo sí que estoy enamorada de mí misma. ¿Qué dices? Mi amor es sincero. Mi amor es blanco. Mi amor es más puro. ¿Que tu amor es más puro? Ah, pues, ¿sabes qué te digo? Que... Lo dudo. ¿Qué? Lo dudo. ¿Qué? Lo dudo. Que hayas un amor tan puro como el que siento por mí. No, 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 no. Yo sé que mi amor es más grande porque... Como yo me amo. Como yo me amo. Olvídate. Olvídate. Nadie me amará. Nadie me amará. Nadie porque yo me amo con la fuerza de los mares. Yo me amo con el... Me amo con el... ¿Qué me quieres decir? Lo que te quiero decir es que... Dime. Sin mí no podré vivir jamás. Yo... Yo... Yo seré mi baby. Solo yo mi baby. Baby de mi amor. Conmigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Conmigo aprendí que mi belleza no la cambio por ninguna. Solo me... Anoche, anoche, sueñé conmigo. Un sueño maravilloso. Un sueño que fue precioso. Y cosita linda, mamá. Pues, ¿sabes qué? Voy... Apagar la luz... Para pensar en... Mí... Y así... Porque soy un chico excelente. Soy un chico excelente. Soy un chico excelente. Digo que así acaba otro capítulo más de la serie. Me importo yo, y yo, y yo. Y solamente yo, y yo, y yo. Y me importo yo, y yo, y yo. Sí, que se acabó. Que digo ya que se acabó. Sí, que se acabó. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ya voy. Y así acaba otro capítulo más de Ella es mi padre. En el próximo episodio, Alejandro José oirá una voz que le dirá... Oirá una voz. Oirá mi voz. Oirá mi voz. Oirá una voz. Mi voz. Oirá mi voz. Quisiera ser el lector de mi voz. Para poder estar cerca de mí y conseguirme las estrellas y la luna y ponerlas a mis pies. Oh, mi amor. Y conseguirme las estrellas y ponerlas a mis pies. Quisiera ser mi gran amor. Quisiera ser mi gran amor.